Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz alemana Porsche estrena 911 de lo más purista, solamente tendrá caja de cambio manual y ahora con opción descapotable y bueno, el renovado Porsche 911 9922 ya tiene su propio modelo Carrera T y seguro que comenzarán a soñar con él y bueno, llega con suspensión mejorada solamente con caja de cambio manual y con una variante descapotable disponible y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando apenas se dio a tiempo a recuperarse la llegada de un nuevo Porsche 911 GT3 en esta generación 9922 la marca automotriz Stuttgart viene ahora con otro importante lanzamiento que nuevamente demuestra que están decididos a responder a su público más purista y fiel y bueno, esta vez con un modelo más asequible pero que seguro muchos van a comenzar a echar un ojo y bueno, se habla del nuevo Porsche 911 Carrera T un coche que vuelve para el año siguiente, 2025 ofreciendo no solamente un motor más potente sino que también estará acompañado exclusivamente con caja de cambio manual con el propósito de disfrutar de la conducción más pura y aún así no le parece suficiente lo que podrá tener solo en un coupé porque también tendrá una variante cabriolet y bueno, por si aún no lo sabían el nombre Carrera T tiene sus raíces en el año 1968 cuando una serie de modelos 911 homologados llevaban aquel nombre para competir en competencia turismo y bueno, la firma automotriz alemana revivió esta denominación en el año 1017 con un vehículo, con un modelo que representa una especie de 911 GTS algo más light que se sitúa entre los modelos Carrera y Carrera S y bueno, a nivel de diseño como 911 que es, no reinventa la rueda y solo se desmarca de otros parientes de la línea tanto en el capó como en los faldones laterales que le dan un toque mucho más retro y bueno, aunque lo verdaderamente interesante en este modelo de la generación 9922 está en el chasis como en su profulsor y bueno, todos los Carrera T vienen con el sistema Porsche Active Suspension Management el PASM de serie que ahora tiene 10 milímetros más bajo y está ajustado específicamente para este nuevo coche y su carácter único y bueno, aparte posee un eje posterior direccional que ayuda a mejorar mucho más la dinámica de este automóvil por la ruta y bueno Porsche también equipó este coche con un buen equipo de frenos con un pinza delanteras con 6 pistones y disco mejorado mientras que su tubo de escape deportivo de serie ayuda a darle conjunto un poco más de sonido y emoción y bueno, este nuevo modelo lleva el mismo motor Voxer de 6 cilindros y 3 litros del modelo base con una potencia que tiene 388 CV y como par máximo tiene 450 Nm y bueno, sin embargo a diferencia de sus parientes menores que poseen una caja de transmisión manual con 6 marchas el 911 Carrera T posee una más pura caja de 6 marchas 6 velocidades manejables con una palanca que luce con un acabado con madera de nogal inspirado en el modelo 917 que va a ser uno de los detalles que más conquisten a los porchistas más puristas y bueno, la eliminación de una relación respecto al manual de común y corriente por lo que, aparte idéntico, debería ser lo mucho más fácil de conducir en conducción en pista y ya deja claro su condición más enfocada a conducción deportiva que se viaje por autopista en séptima marcha y bueno, la marca automotriz alemana Porsche de hecho está tan orgullosa de esta transmisión que otro detalle exclusivo de esta variante Carrera T está la pegatina que todos los ejemplares van a llevar mostrando el habitual patrón de cambio en H con 6 marchas y bueno, es más, si alguien busca un PDK, esta no es la variante ya que Porsche ya no lo va a ofrecer con una versión con doble embriague y bueno, gracias al paquete Sport Crono disponible de serie el Carrera T tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 3, no, 4,3 segundos en su variante Coupé y en la nueva versión Cabriolet tiene 4,5 segundos y bueno, la situación es bastante similar con la velocidad punta el Coupé tiene como velocidad punta 295 km por hora ligeramente menos en la versión descapotable y bueno, la sección interior por su lado posee un conjunto de asientos Sport C-Plus con calefacción de serie con asientos tipo bucket de carbono con respaldo fijo como extra opcional y bueno, para tener nuevamente un toque más retro los asientos están acabados con un patrón de tartán único en este modelo y bueno, los detalles en gris van adiós recubren la sección interior a juego con los detalles rediseñados en la carrocería de este coche y bueno, la amoltura de la puerta está hecha con aluminio anodizado negro lo que agrega un toque agradable a la sección interior oscura los clientes puedan optar por un paquete interior único que va a reemplazar muchas de las piezas de color con unidades con ejemplares en azul genciana para darle un toque mucho más exclusivo y atractivo a la sección interior y bueno este nuevo Porsche 911 Carrera T 9922 ya está disponible para pedidos con un precio que parte precisamente en España de donde es esta misma página web Carandrever España desde los 164.508 euros algo así como 162 millones de pesos chilenos en la versión Coupé y en la variante Cabriolet 180.565 euros algo así como 178 millones de pesos chilenos y bueno un ligero aumento de precio respecto al Carrera T anterior que continúa con la tendencia del nuevo GT3 y posiblemente los futuros 9922 van a que lleguen y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao